Bueno, ¿qué está haciendo J.J. con esa comida? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué querés? Cuando la mona termina ahí, a ver, tenga comida. Ah, bueno. ¿La quiere poner a subir gradas? A ver, esas gradas. Toda, amor. ¿Cómo te estoy guardando? J.J. disfrutando las gradas del centero del Cañabalejo, hoy jueves 18 de marzo. Dándole de comer a la mona. Aquí siguen los obreros trabajando fuertemente, este es el centro del Cañabalejo. Las graderías del Cañabalejo. Aquí siguen los obreros trabajando fuertemente, este es el centro del Cañabalejo. Ajá. Hoy es jueves 18 de marzo de 2021, usemos tapabocas para evitar la velocidad de la pandemia. Estamos con JJ aquí en el sendero del Cañobralejo, alimentando pues a la mujer. Llámela pues, llámela. Pues tiene que mostrarle el plátano. Jota Jota, alimentando a la mona acá. En el sendero del Cañobralejo, allá está el vaquero Mario. Jota Jota está jugando pues acá en las graderías del sendero del Cañobralejo. Jota Jota está jugando pues acá en las graderías del sendero del Cañobralejo. Aquí a un lado del colegio de Múltiplo. Hoy jueves 18 de marzo de 2021. Hoy jueves 19 de marzo de 2021. En las artes de 2021. El oeste del acabillo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.